hola a todos chicos aquí estamos a punto de comenzar otro directo del e4death es bueno es el segundo que vamos a emitir en el canal de alex subaru ciencia y tecnología que está en la descripción de este pequeño vídeo y en recomendados en mi canal veréis de los recomendados que hay uno que pone alex subaru ciencia y tecnología ese es el canal en el cual estaremos transmitiendo ya sabéis durante un tiempo y aquí os voy avisando para que os deis cuenta de que es allí las emisiones en directo aquí subimos los vídeos de momento vale esa es la manera hoy jugamos hand live chicos no nos perdáis por cierto la manera de hacerlo quería decir y si van a ver los mods de no vamos a abrir con el not good not good vale de shrek eso espero y por lo demás divertirnos mucho como siempre así que os espero ahí recordad en la descripción está el canal donde vamos a emitir alex subaru ciencia y tecnología nos vemos en unos minutos que suba esto y invitamos